Mar y Mar Soy costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoro, y el mar que tu grito me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Oh costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y calito mar, y todito, todito me dio, cuando al amor me llevo Mar y Mar Oh costeñita soy, el amor me llevo tras él, un sueño todito fue, cuando mi vida cambió, cuando él me reconoció Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, ay, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor ¿No que no?